Cuando yo recibí el mensaje de este programa, el 2 de julio, el 2 de julio yo recibí eso, donde se me invitaba a este auditorio para llevar las charlas de no fumado, entonces yo le dije a mi esposa, es medida de suerte, ahora sí le digo, porque eso tiene que ir reforzado con algo. Carlos Bonilla, de 62 años de edad y vecino de los chiles, en Pérez de León tiene ya tres meses que dejó de fumar, el cigarrillo lo acompañó durante 52 años, afirma que trató de dejar el vicio, pero no pudo, por lo que cuando entró a la clínica de cesación del fumado, encontró la ayuda que necesitaba y ahora está convencido de que no volverá al vicio. Yo me siento bien, ¿por qué? Como bien, duermo bien y no he dado el brazo a torcer, a decir, a volver a fumarme un cigarro, tomé una decisión y esa decisión la he mantenido y pienso mantenerla, sí, porque es cierto, es duro, hay que someterse para sostenerse, para dejar de fumar, sí, pero yo creo que lo he logrado y lo voy a lograr, sí, con la ayuda de Dios y la ayuda que me han dado este grupo de profesionales. Don Carlos es una de las personas que este año lograron dejar de fumar y es que este 2015 inició a funcionar en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez de León, esta clínica, que a la fecha ha logrado que unas 30 personas dejen el vicio. Nosotros hemos estado muy contentos porque el porcentaje de personas que han dejado de fumar ha sido alto, entonces eso nos pone muy contentos. ¿Cuánto? Andamos alrededor del 80% con personas que ya han dejado de fumar, entonces lo que sí hemos visto es, digamos, que el porcentaje ha sido alto para nosotros. En relación a otras clínicas que tienen más tiempo de estar funcionando, qué sé yo, por ejemplo, de 12 participantes, tal vez solo 3 dejaban de fumar, en el caso de nosotros tenemos 8, 9, 10 personas que han dejado de fumar en grupos de 10, 12 personas. Todos los jueves se llevan a cabo charlas en el centro médico y ya están tres grupos trabajando y ya más bien prácticamente se va a iniciar con el cuarto. El grupo de trabajo está complacido con todo lo que han alcanzado a la fecha y esperan seguir obteniendo buenos resultados. Con las entrevistas de hoy vamos a seleccionarlos para ver si clasifican para el siguiente taller. No todos clasifican para el taller porque hay algunas circunstancias que les impide poder entrar al taller. ¿Cómo cuáles? Hay veces tiene que ver la cantidad de cigarros que tienen, que fuman, también tiene que ver si tienen algún antecedente de alguna enfermedad muy crónica que les impide formar parte del taller, principalmente si hay algún antecedente psiquiatra o cosas así que no les permita poder ingresar al taller. En la clínica afirman que continúan en este proyecto y tratando de ayudar a más personas que dejen de fumar.